¿Alguna cuestión política? Yo creo que el bloque hegemónico que llevó al gobierno de Campinos al poder se está desenterando. Yo creo que no me pasó en esta pelea por la justicia, que se manifiesta entre lo que a mí me parece que es una línea, que es la embajada, Carrió, Mañeto, el juez, Boladío, Mordes. Ellos quieren tomar a cargo de la justicia porque la justicia hoy es una forma que le ha dado fuera que crecía. Y por lo que además me parece a mí, que en el fondo de lo que giren, lo veo muchísimo en Brasil. Por eso lo veo en Brasil también. Es liquidar a la burguesía o a la gran burguesía argentina y darle paso a través de los programas de la PPP y a través a las empresas norteamericanas, alemanas, europeas. En todos los acuerdos generales de inversión que se firman o que se están por firmar, siempre aparece esta cosa de la participación de las empresas extranjeras en la inversión pública. Entonces, yo creo que hay sectores de empresarios nacionales, y muy importantes algunos, que empiezan a decidir esta cosa de que vienen por ellos también. Entonces ya aparece ahí alguna cosa de que están armando en el Ministerio de Justicia algún proyecto o algunos proyectos para tratar de desemparar a las empresas de los empresarios. De modo que los empresarios dejen de estar a cargo de las empresas que están mencionadas en los cuadernos y puedan seguir haciendo negocios. Y puedan seguir haciendo negocios. Porque si no, bueno, ¿qué pasa con las grandes empresas contratistas de obra pública que están señaladas en los cuadernos y que pueden llegar a ser investigadas por la justicia? Y como Bonadio y algunos otros jueces tienen un vuelo independiente. Yo creo que se les fue de las manos esta situación y ya no saben cómo controlarla. Me parece que la... voy cerrando. Me parece que el debate, por supuesto, va a poner claro quiénes están a un lado y quiénes están al otro. Quiénes son opositores y quiénes son... Decidamente están peleando por una salida diferente. A mí no me preocupaba mucho la foto esa en que se sacaran los cuatro... fantásticos en el año, ¿no? Porque me parece que el único que tiene ahí algo de peso específico es masa. El resto me da la impresión que políticamente no tiene ninguna... No hay gente detrás de él, ni detrás de Pichetto, ni detrás de Urtubey, o detrás del mismo que haré. Segura también que van a tratar de ganar, como lo dije, opciones. Porque yo creo que el gobierno de Macri ya fue, digamos, Macri políticamente está terminado. Lo que van a tratar de... Lo que van a tratar de... No digo que la gama también, lo digo Macri. Macri políticamente está terminado. Probablemente lo que van a querer es armar alguna cuestión que tenga algo distinto a Macri. Sea Mirá, sea Larreta, sea Carrió, sea alguno de estos peronistas, como le llaman el peronismo racional. Pero para impedir de todas maneras lo que es el otro polo, que es el polo de Cristina, de lo nacional, lo popular, para que esto vuelva a poder tener, digamos, vigencia a partir del 2019. Por eso creo que el presupuesto va a ser un par de aguas. Ahí se va a ver claro con quién se puede buscar la unidad, quién es realmente opositor a esta política, quién se supone al Fondo Monetario, quién quiere romper con el Fondo Monetario, y quién está robando un partido que hace de opositor para la tribuna, en la televisión, pero en el momento en que hay que poner el voto, vota decididamente alternativa, la que no sale en el esquema este de total dependencia del Fondo Monetario y del gobierno americano. Bueno, un abrazo.